¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un día más le queda a Héctor! No, este está casi también para disparar esta tarde. Esta tarde. Como que esto aquí... Esta para dar el candela. Este y el otro delante. ¿Cuántos días lleva? ¿Cuántos días lleva? ¿Cuántos días lleva? Hay unos cuantos experimentos aquí, ¿verdad? Para el Lomarse. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días va a ir para el Lomarse? ¿Cuántos días va a ir para el Lomarse? Es un hombre tan joven. No, pero maldito la nube. Yo soy el normal. A la de la tele. El otro, antes de ayer, lo de... Este programa. ¿Hasta cuándo? Ya te lo diré, Miguel, cuándo está. ¿No te lo diré? ¿Por qué? Es un hombre tan joven. Sí, sí. ¿No crees que te lo entiendes? No, porque hay que ver que no entiendes. No, porque tú no entiendes. No. No. No, por favor, Esteban. No, 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 no. No, 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 no.